Y yo, bailando así pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte, llevo el tiempo de los dos Bebe, pero que bien te ves, de verdad tienes lo que me gusta a mí, acaríciame Con los besos tuyos sé lo que es vivir, al ritmo y al movimiento Le ponemos sentimientos, viviéndonos el momento una y otra vez Tú eres cielo, yo soy fuego, vamos a ver que se va a quemar Solo somos tú y yo, bailando así pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte, llevo el tiempo de los dos La temperatura sube, fuere control, cuando tú lo mueves te llama la rumba Deja que te lleve hoy por hoy al amor, todo el mundo le debe, pero le saltamos Bailando, seguimos tamboré, ahí, ahí, que nadie nos pare, ahí, ahí Que lo sepa en mi mundo, ahí, 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 un minuto es una hora y una hora es un segundo Tú eres cielo, yo soy fuego, vamos a ver que se va a quemar Solo somos tú y yo, bailando así pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte, llevo el tiempo de los dos Solo somos tú y yo, bailando así pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte, llevo el tiempo de los dos Lo que hay es, tumba pa' que tú abuses, un golpe caliente, tumba casi te luce, muévelo, muévelo Muevelo, tumba pa' que tú abuses, un golpe caliente, tumba casi te luce, muévelo, muévelo Lo que bien te ves, tú solito dicen que quieres de mí, acaríciame, cuando acabe todo, vuélvelo a repetir Al ritmo y al movimiento, le ponemos sentimiento, viviéndonos el momento una y otra vez Tú eres cielo, yo soy fuego, vamos a ver que se va a quemar Solo somos tú y yo, bailando así pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte, llevo el tiempo de los dos Solo somos tú y yo, bailando así pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte, llevo el tiempo de los dos Lo van rumba Lo van rumba